Vamos a hablar sobre cómo rendir más en el pádel. Para ello tenemos que guiarnos por tres pilares básicos. Alimentación, entrenamiento y descanso. Alimentación, según nos alimentemos nuestro cuerpo rendirá más o rendirá menos. Entrenamiento, no por entrenar más rendiremos más, sino entrenando mejor conseguiremos un mayor rendimiento. Y por último, descanso. Importantísimo dormir entre 7 u 8 horas, ya que nuestro cuerpo durante el sueño realiza todas las funciones de reparación, tanto a nivel motor como de coordinación. Ya sabéis, nuestro rendimiento depende de vosotros y según como cuidemos a nuestro cuerpo, el rendirá más o rendirá menos. Un saludo y nos vemos en la próxima. Vamos, pa' ver.